Martín, por los tres goles y lo expuesto en cancha, fuiste denominado el jugador tío del partido. Bueno, muchas gracias. Más allá de los tres goles, tengo muchas cosas todavía por corregir en esta nueva posición, que la verdad, por momentos se me hace difícil, y creo que el equipo me ha ayudado mucho, he llegado a unos momentos oportunos para poder marcar y abrir el resultado, y eso nos dio la tranquilidad que no pudimos lograrlo en los partidos anteriores. Este marcador reivindica todos los resultados malos que estaban teniendo en los anteriores partidos. Sí, sí, más que nada la confianza del jugador yo creo que es fundamental, cuando vos venís de no poder sumar, que se te escapen resultados como nos pasó el fin de semana anterior, mismo el de la ilumina acá del local, yo creo que son esos los resultados que nos duelen, y hoy volvimos otra vez a la senda, a saber que estamos despiertos, que estamos vivos todavía y que le vamos a meter presión a los de arriba, esto es muy largo, tenemos mucho recorrido por delante, y venimos haciendo las cosas bien. Martín, una vez más, muchas felicidades. Muchas gracias y saludos para todos. Gracias. 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 Gracias.